Música Mételo ...Mételo, quina metelo Jálalo, jálalo, consigan Jajajaja Este es para un serio Jajaja aviéntalo a la verdad nomás que pasa lo de abajo patealo abre más la puerta a ver ya ahí pasa es que te es bueno van a cagar el palo por esto no van a cagar el palo compa y esa idea la tendencia que tiene gue ahí pasa ahah 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 konectalo konectalo cierto ahah ahah como cuando se te olvida que en diciembre es navidad jajaja y hasta en enero vienes poniendo el pinito no ahah y así es como se pone un pinito en enero ahah 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 ahah